¡Dinosaurio! 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 ¡Dientes! ¡Friandes y afilados! ¡Garras! ¡Hay que limar las piedras! ¡Son tan fuertes y firmes! ¡Los dinosaurios enteran! Corro por la jungla Como hojas y frutas ¡Rugiré! ¡Un dinosaurio! Corro por la jungla Como hojas y frutas ¡Rugiré! ¡Un vegesaurio! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Rato! Son cortos y me gustan ¡Cabeza! Es grande y poderosa ¡Mis ojos! Pueden ver muy, muy lejos ¡Los dinosaurios enteran! Corro por la jungla Como hojas y frutas ¡Rugiré! ¡Rugiré! ¡Un dinosaurio! ¡Corro por la jungla! Como hojas y frutas ¡Rugiré! ¡Rugiré! ¡Un dinosaurio! ¡Rugiré! ¡Un dinosaurio! ¡Corro por la jungla! Como hojas y frutas ¡Rugiré! ¿De qué color es la manzana? Dime cuál es su color Es roja, es roja La manzana es de color rojo, rojo ¿De qué color es el gusano? Dime cuál es su color Es rosa, es rosa El gusano es de color rosa ¡Como ya! El color es rosa Papi, 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 papi Dame, dame, comidita, Pony ¿Quieres comer rocoli? No, no, no ¿Quieres comer pizza? ¡Niam, niam, Pony! ¡Oh, tengo una idea! ¡Niam, niam, niam, Pony! Papi, 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 papi Dame, dame, comidita, Pony ¿Quieres una manzana? No, no, no ¿Quieres comer tarta? ¡Niam, niam, Pony! ¡Oh, tengo una idea! ¡Niam, niam, 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 Pony! Papi, 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 papi Dame, dame, comidita, Pony ¿Quieres zanahorias? No, no, no ¿Quieres un helado? ¡Niam, niam, Pony! ¡Mmm! ¡Oh, tengo una idea! ¡Niam, niam, Pony! ¡Mmm! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un monstruo? ¡No me digas que es un monstruo! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un vampiro? ¡No me digas que es un vampiro! ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un vampiro? ¡No me digas que es un vampiro! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un fantasma? ¡No me digas que es un fantasma! ¡Pantasma! ¡Pantasma! ¡He visto un fantasma! ¡Pantasma! ¡Pantasma! ¡Muera un fantasma! ¡No me digas que es un fantasma! ¡No me digas que es un fantasma! ¡giaaa! ¡Dos! Mueve el cuerpo ¡Lafa el lado! ¡M呀! ¡Tres! Mueve el cuerpo ¡Lafa el lado! ¡M呀! ¡Cuatro! Mueve el cuerpo ¡Lafa el lado! ¡Vá! 6 mueve el cuerpo 5 mueve el cuerpo 4 mueve el cuerpo 3 mueve el cuerpo 2 mueve el cuerpo 1 mueve el cuerpo Lado a lado Lado a lado